Hola, ¿qué tal? Si no me conoces, mi nombre es José Manuel Cuántico y el día de hoy te quiero invitar a un Zoom a las 8 de la noche para hablar de un tema muy interesante. Si tú eres una de esas personas que está buscando oportunidades, que está buscando la manera de cómo hacer que su dinero trabaje para ti, crezca en el tiempo y no sufra por la inflación que hace que tu dinero baje o que tengas dinero ahorrado en el banco, creyendo que es seguro, ya has visto que muchos bancos muy grandes de talla internacional, tanto americanos y europeos, están quebrando en Bolivia ha pasado hace poco, así que no corras ese riesgo. Si eres de esas personas que guarda dinero debajo del colchón, te comento que un huaico se lo puede llevar, que tu vecino se lo puede llevar, que tu tóxica se lo puede llevar, así que no lo permitas. Lo más seguro para poder hacer crecer tu dinero o resguardarlo es en el sector de bienes raíces, específicamente propiedades, pero no cualquier propiedad porque tú puedes comprar una propiedad en posesión y corres un altísimo riesgo de perder. Así que te invito a explorar, por si no lo sabías, el mundo de los proyectos de habilitación urbana de gran envergadura. Ahora en nuestro país hay uno muy grande, se llama Miami Beach Beruano, que te da la posibilidad de poder ganar un 100% comprando en preventa. Y si no sabes qué es esto, es muy fácil. Por ejemplo, tú compras un estacionamiento a 14 mil y lo vendes a 28 mil. Compras un lote de casa de playa donde no hay nada construido y cuando culmine las obras y tengas tu título independizado, lo puedes vender al doble de su valor. Por ejemplo, compras a 60, lo vendes a 120, compras a 75, lo vendes a 150, compras en 90 mil, lo vendes a 180 mil. Y otra cosa interesante es el tema de los impuestos. Te comento que este ingreso es totalmente legal y formal, pagando solamente el 5% de las ganancias. Pertenece a la renta de segunda categoría, por si no lo sabías. Este y muchos beneficios más son los que te conlleva invertir en un proyecto de habilitación urbana de gran envergadura. Así que si quieres saber más detalles de cómo puedes aprovechar todo lo que Miami Beach tiene para ti en lotes o estacionamientos que incluso podrías comprar para alquilar, ya sea que quieras alquilar un estacionamiento o ya sea que construyas tu casa de playa y lo alquiles en un sistema tipo Airbnb y tengas ingresos pasivos por toda la vida e incluso heredables para toda tu familia, entonces estás en el mejor lugar. Dale click al enlace de abajo, te dejo el zoom de las 8 de la noche. Voy a estar ahí con Sofía dándote toda la información. Si vas a perder, pues no pierdas esta oportunidad de ser parte de un proyecto muy grande. Miami Beach, pero bueno... Gracias.